8 brazos tiene el pulpo, con ventosas pegajosas, un depósito de tinta y un sifón para cambiar de dirección cuando se presenta la ocasión. Los pulpos se enamoran con 3 corazones y se desenamoran con uno solo, cuando están enamorados se vuelven completamente sordos. Son buenos en matemáticas y en astrofísica, pero algunos eligen ser mimos en contra de su familia. 8 brazos tiene el pulpo y siempre está muy a la moda. 8 brazos tiene el pulpo y siempre está muy a la moda. Gracias por ver el video. 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 Gracias.